Veamos más acerca del reconocimiento Gran Maestro. Trayectoria que ha traspasado fronteras, que ha conquistado en múltiples escenarios a miles de personas y que ha permanecido en el tiempo. Detrás de una vida entregada a esta profesión, existe un artista que con sus canciones ha tocado vidas. Esta noche, Sackham galardona con el reconocimiento Gran Maestro al autor que con talento e inspiración ha puesto en alto el nombre de la música mexicana, siendo su obra un referente a nivel internacional. Me llena de alegría y admiración presentar a todos ustedes al merecido acreedor de este reconocimiento. Armando Manzanero, a lo largo de siete décadas de inspiración, viviendas como sensibilidad, gratuidad, visión, constancia, oficio y disciplina, han dado personalidad artística al maestro Armando Manzanero Canche. Nacido a un 7 de diciembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuna de numerosos compositores y terreno fértil para trovadores. Con capacidad imaginativa y productividad narrativa musical, Armando Manzanero ha contribuido a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo, Gracias a éxitos como, no, adoro, esta tarde vi llover, voy a apagar la luz, contigo aprendí, somos novios, como yo te amé, te extraño, por debajo de la mesa, No sé tú, nos hizo falta tiempo y nada personal. Entre tú y yo, no hay nada personal, es una reparación que me salió, hoy será de tu amor, en el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces... Es considerado uno de los máximos exponentes de la composición. Es compositor, pianista, intérprete, productor y arreglista. Cuenta con más de 30 discos grabados. Ha realizado programas de radio y televisión. Ha musicalizado películas y temas de su autoría. Han sido incluidos en diversas cintas. Ha llevado su obra a importantes escenarios nacionales e internacionales, como el Lincoln Center y Madison Square Garden en Nueva York, el Memorial en Sao Paulo, el Cane Sao en Río de Janeiro, y los Teatros Colón en Buenos Aires, y Teresa Carreño en Caracas. En 1983, es elegido vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 2007, es nombrado presidente adjunto, y en 2011, suma a su apasionada vocación creativa la lucha en pro del derecho de autor, y asume el cargo de presidente. Cuenta con innumerables reconocimientos, entre los que destacan dos Latin Grammy, por sus discos Duet 2 y Duet 2 1, el Lifetime Achievement Award Grammy a la trayectoria artística 2014, otorgado en cinco ocasiones a artistas latinoamericanos, y solo una vez a un mexicano, Armando Manzanero. El nombramiento de la Organización de los Estados Americanos, OEA, como Patrimonio Cultural de las Américas, en 2015, por su influencia en la música hispanoamericana, a lo largo de su carrera, y la medalla Héctor Victoria Aguilar 2016, máximo reconocimiento del Congreso del Estado de Yucatán, entre muchos otros. En palabras del escritor Carlos Monsiváis, Manzanero, hace del trabajo constante su fuente de inspiración, de la inspiración, uno más de sus recursos estilísticos, de los tres o cuatro minutos de cada canción, el paisaje donde la melodía compleja, y las frases sencillas, hacen ineditable el enamoramiento del amor. Considerado el compositor vivo más reconocido internacionalmente, Armando Manzanero, incansable artista, que a sus 82 años, continúa vigente, presentándose con éxito, y llenando escenarios en la República Mexicana, y el resto del mundo. Ha logrado tocar el corazón, y el alma de sus incontables seguidores, gracias a su obra. Muestra de ese talento son sus más de 600 canciones, de las cuales, más de 50 han trascendido a nivel mundial, tanto en versiones originales como traducidas, interpretadas en más de 30 idiomas, por voces, entre otras, como las de Alejandro Fernández, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Anato Roja, Andrea Bocelli, Aranza, Bronco, Café Tacuba, Carlos Rivera, Cristina Aguilera, David Pizbal, Edith Márquez, Filipa Giordano, Fito Páez, Francisco Céspedes, Johnny Matis, José José, la original Banda El Limón, Lisette, Luis Miguel, Miguel Bosé, Natalie Cole, Nelson Meir, Omar Aportuondo, Pablo Milanés, Patti Cantú, Paul Muriart, Perry Connell, Presuntos Implicados, Rafael, Ricardo Montaner, Roberto Carlos, Tania Libertad, Tony Bennett, Elvis Presley, y Frank Sinatra. Su legado, queda grabado en la historia de la música para Gloria de México en el mundo. Por ello, hoy, Sáquen, lo reconoce como el gran maestro. Muchas gracias, maestro Armando Manzanero. ¿Quién mejor que usted para comprender la importancia del reconocimiento del autor? El oficio que implica no solamente inspiración, sino una comprometida dedicación a la disciplina de la música. Gracias por estar entre nosotros para recibir esta precia, por la que le reiteramos nuestra admiración a su vocación, plantada en su obra que ya hace historia y forma parte del legado musical de nuestro país, para todo el mundo. Muchas gracias, gran maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un día que me siento inmensamente feliz, pero inmensamente feliz porque me están homenajeando junto a mis amigos, porque cuando miro, cuando entré al lobby me di cuenta que eran todos mis amigos, mis compañeros, y prácticamente estamos en familia. Eso hace más grande la felicidad que pueda tener. Otra felicidad que pueda tener enorme y que también le doy gracias al creador, es pertenecer a esta enorme y gran sociedad de autores y compositoras de México, donde el equipo es inmenso, es grande, y cada uno de los elementos que aquí colabora lo hace con todo el amor y con esa fuerza que solo el amor puede dar, en defensa de algo tan maravilloso como es el derecho del autor. Pero cuando vemos un, acudimos a un evento como el que estamos viviendo, nos damos cuenta que también se preocupa porque el compositor tenga identidad. Todos los seres vivientes lo primero que quieren en la vida es tener una identidad y esta sociedad se encarga de darles todo. Me siento muy feliz por el premio, me siento muy feliz por el amplio de todos ustedes. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber transcurrido para que tanta gente colaborara para que yo llegara a este momento? Colaborara con su voz, colaborara con su apoyo, con todas esas cosas tan importantes que una carrera, como decía Leone, tan difícil y tan bella obtiene. Y luego lo más hermoso que puedo tener en este mundo es que en ese tiempo, por los años que yo tengo, donde uno a veces se sienta a tomar cerveza en una silla o en un sillón muy cómodo o viendo la televisión, la ahorita me hace ver que no es cierto que se puede ser y vivir mejor. El tiempo que me da tan bello y tan hermoso, no tengo con qué redituárselo. Muchas gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Tenemos una sorpresa, maestro. Espero que disfrute este musical que hemos preparado junto con Tania Libertad. ¡Gracias!